Esta casa tiene su trayectoria, porque ya acá vivió la madre y la hija, que las dos eran parteras. Bueno, la mamá ya vino con el título de Alemania, se recibió allá. Y Selma, que sería la dueña de esta casa, bueno, estudió en Córdoba, ella vino de Córdoba. Así que bueno, acá ella me contaba que nacieron 4.700, 800 chicos. Porque claro, se atendía todo lo que corresponde a los pueblos vecinos, no solamente locales. San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Agustín, Santa Clara, San Jerónimo, Matilde, Gessler. Todos esos pueblos, ellos iban a atenderlos a la casa, en el campo, a veces con lluvia. Las buscaban en volanta, porque otro medio no tenían. Bueno, esa fue la experiencia, vamos a decir, de ellos y anécdotas que contaban de las peripecias que pasaban. Por barro, por lluvia, calores, sole, con una velita, tener que atender un parto. Más de una vez llegaban, ya el bebé había nacido. Y bueno, y se las tenían que arreglar como podían. Exacto. Cuando hablamos de los tiempos, de cómo cambiaron hoy, cómo fueron perfeccionándose las cosas, en este sentido de los partos también, nos imaginamos aquella época con todas las dificultades que habrán atravesado. Y en esta casa, ¿también se realizaban los partos o no? ¿O se hacían solo en domicilio? Bueno, ella, por ejemplo, cansada de tener que renegar afuera de la casa, de noche. Entonces, no había sanatorio en San Carlos. En el hospital no se atendían los partos en esas épocas. Entonces, ella dijo, voy a hacer dos habitaciones con baño y me las voy a traer acá, las voy a tener protegidas. Y bueno, y así se las traía y a veces las tenía tres días hasta que él pasara el mal tiempo y la mamá y el bebé estaban en condiciones para darle, vamos a decir, la alta. Exacto. Y se llevaba un registro de los partos que, bueno, que iba atendiendo. Cuando usted dijo más de 4.000, ¿tenían un registro? Sí, ella tenía el registro. Por eso me lo decía. Y de los lugares y todo, de dónde era la gente. Porque ahí tenés, por ejemplo, te doy un caso, los mellizos Pochettino de Hesler. Había nacido ellos y junto me aparece el chico de Zulier, que tiene el negocio en el centro. Eran cinco chicos. Yo me acuerdo de esos tres, de los otros dos no me acuerdo. Exacto. Sí. Bueno, hoy, salvando las distancias y las épocas, los partos por ahí se atienden en los sanatorios. Pero hay como una vuelta a que se hagan en los domicilios, ¿no? Por lo que vemos en los medios de comunicación y en esto de que la partera o el partero, porque hoy por hoy también hay hombres, vayan a las casas. Y seguramente hay muchas anécdotas. ¿Se acuerda de alguna otra de Selma que por ahí usted conozca? Bueno, a ver, anécdota, ¿qué te puedo contar? Que yo me acuerde. Porque ellas pasaron muchas cosas, ¿viste? Y anécdotas de esas de que iba al campo, después ya se fue más modernizando, ya iban al hospital. Entonces ella iba y en ese tiempo estaba el doctor Lipovetsky, el doctor Colochine, que fueron pioneros, compañeros y juntos. Bueno, lamentablemente todo eso pasa y todo se olvida. Por eso siempre digo que los honores no hay que hacerlos después de muerte, ponerle el nombre de una calle o ir al cementerio y ponerle una placa. No, los honores se hacen en vida. Exacto. Y Selma decide ser partera porque, bueno, lo vivió con su mamá, le gustaba también esa profesión, estudió en Córdoba, digamos, la profesión también. Sí, ella, por ejemplo, fue enfermera y vamos a decir que estudió en Villa Libertad 2, San Martín. En aquellos años, no sé, yo no habré nacido todavía. Bueno, pero ella se recibió ahí de enfermera, en ese tiempo era la enfermera de la Cruz Roja, se recibían de masajista y todas esas cosas. Bueno, una vez que ella se recibió, vio la vocación de serotetra, vamos a decir, partera. Por eso es que decide, tenía a sus padres, darle la novedad que a ella le gustaría ir a estudiar aparte. Entonces fue a Córdoba a estudiar, a la Universidad de Córdoba, ella se recibió allá. Hablamos un poco, mirábamos la fotografía, ¿no?, de Selma, que realmente era una mujer hermosa. Seguramente, digamos, muy apreciada por los hombres de la localidad, seguramente, ¿es así? Sí, yo mucho no me acuerdo porque te imaginas que yo era muy pequeña y no, viste, cuando uno es chico no observa muchas cosas. Pero ella siempre me decía que el problema de ella era su belleza, por el que, cómo la miraban y todo eso. Pero ella es como que no le interesaba formar pareja mientras que tenía a su viejita madre. Exacto, cuidándolos hasta el último momento. Hasta el último momento los cuidó. Bueno, ella, la mamá vino embarazada de Alemania, estaba de seis meses. Cuando llegan a Brasil, ella nació en Porto Alegre. Nació el 10 de abril del 2000, no, de 1911 sería. De 1911. De 1911. ¿A qué edad muere? Murió a los 94 años. Y hablábamos un poco fuera de cámara de esta vida que nosotros pensamos en su labor dentro de la comunidad de traer los niños al mundo, pero ella no tuvo hijos. No, no sé, ese tema ella era como que lo había superado. Dice, tengo tantos hijos que para qué voy a tener uno más, decía. Siempre decía ella eso. Y bueno, pero ella vivió siempre para los demás, siempre para los demás. Acá por el pueblo ella hizo mucho. Gracias a ella tenemos el agua potable en San Carlos Sur, porque ella fue la fundadora. ¿Sí? Sí, puso plata para que se compren las primeras máquinas y todo eso que necesitaban ahí. Y de eso no me voy a olvidar nunca. Ella y el vecino, que era Osvaldo Tosco, eran los pioneros del agua potable. ¿Y qué contaba de su infancia? Bueno, a ver, ella cuando llegan a la Argentina, ella ya era un bebé. Entonces, el hermano de ella quedó en Alemania, el mayor. Y después su mamá, acá en la Argentina, tuvo el otro hermanito, Hans, que se llamaba. Bueno, que se murió ahogado por imprudencia en un arroyo en Entre Ríos, porque estudiaban en Villa Libertadores. Yo allá, Puigari sería. Bueno, así que bueno, por salvar a un compañero se muere él. Y bueno, la infancia de ella iba a la escuela alemana, que sería, que está acá en la iglesia valdense. Exacto. Bueno, su papá fue maestro, junto con el señor Toman, que ya tampoco sería un tío de Pupi Isler, más sería de apellido. Bueno, y ella terminó la primaria, porque en ese tiempo tenían que ir a la escuela, pero si eran alemán, iban a la escuela alemán. Así que ella escribía y hablaba el alemán. Su papá era el maestro. Seguro. Y esta cuestión que lo vivimos nosotros a través de la historia de estas localidades, de los tres San Carlos, de esas diferencias que había entre alemanes, franceses, italianos, existían seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Su papá era, vamos a decir, una persona, como estuvo en la guerra también, tenía un carácter muy fuerte. Entonces, la dominaba en una forma que no la dejaba ir a juzgar, por ejemplo, con chicos que eran de familias franceses. No, por favor. La castigaba o de cualquier forma, pero no quería que vayan. Así que, bueno, pero ella tenía sus amigas, de la misma, vamos a decir, familia alemana. Por ejemplo, del otro maestro Toman, él tenía como tres, cuatro hijas, y bueno, jugaban. Exacto. Sí, se criaron así en ese ambiente. Y ya de grande, ¿cómo era de carácter? Bueno, ella tenía un carácter bastante fuerte, que la abuelita, la mamá de ella, ella siempre decía, salió al carácter de su papá, pero era de carácter fuerte, pero de un corazón muy grande. Tenía su rareza, vamos a decir, de exigir mucho a ser correcto, a no mentir, a no robar, todas esas cosas para ella no le cuadraban. Así que, bueno, pero bien. ¿Y tenía manifestado ese amor por los niños? Porque, bueno, suponemos, ¿no?, que una persona que por ahí se dedica a esto es porque ama lo que hace. Sí, ella a los chicos los sobreprotegía muchas veces. Y yo te digo que a veces iba a un lugar que veía tantos chicos y llegaba a atender un parto en una chocita, ya el chico había nacido, sin luz, siempre llevaba una velita porque ni agua tenían, y ella al día siguiente iba, con comida, con pan, no había mesa. Un día me llevó para que yo vea y aprecie lo que yo tenía. Y, bueno, era pobreza total, de eso no me voy a olvidar, los lugares donde se metían. Y cuando antes venían mucho los circos, nunca me había olvidado, los circos y los gitanos. Y yo lloraba porque la venían a buscar una madrugada para ir a atender un parto de los gitanos. Cuando ella llegaba allá era todo un rito, arriba de unos plumones, me contaba que... Y ahí nacía el chico delante, a todo alrededor, los gitanos. Que, bueno, horror. Y yo lloraba porque decía, te van a robar, te van a llevar. Y, bueno, no era así, ella se reía. Y los circos también, a veces la buscaban porque estaba de parto la persona y, bueno, se iba a atender. Antes venían muchos circos, parques de diversión y esas cosas, ahora no. Y entonces yo me ligaba por ahí a algunas entradas para ir, pero bueno. ¿Y usted cómo sabe toda esta parte de la historia? ¿Fue indagando? Bueno, no, no, porque ella me lo contaba. Ella me contaba todas esas cosas y de todas las perispecias y todas las cosas que pasaban. Y de su mamá, cuando llegaron acá ellos, esto era un monte. Acá había indios. Había que la familia Reutemann del campo, Estetle, ellos los trajeron. Porque ellos emigraron de Alemania a Brasil y de Brasil después acá a Argentina. Y vinieron a parar ahí en la estación de tren. Bueno, y ahí les dijeron, ¿por qué no se van? Dice ustedes que son San Carlos, que allá hay, dice, alemanes. Y así vinieron. Entonces la familia Reutemann dijo, mira, acá corran los indios. Y tuvieron que correr los indios que estaban acá. En este lugar. Era todo un monte. Y cortar los yuyos. Y bueno, tenían una chocita que era de los indios. Ellos no tenían nada. Tuvieron que empezar de cero. Pero como son todos los alemanes, ya empezaron a pasarse las gallinitas, una vaca y así. Y después ellos se hicieron de casi toda la cuadra. Y bueno, pusieron un criadero de ave. La abuela tuvo que rendir el diploma de Alemania. Ella se recibió en Heidelberg en Alemania. Y tuvo que hacer las equivalencias acá en Argentina. Y le costó muchísimo porque no sabía el castellano, el español. Y ella siempre me cuenta que se reían los profesores cuando le tomaban los exámenes. Porque dice, yo hablaba tan mal que era atravesada y se reían. Pero bueno, a ponchazos me fui haciendo y se recibió. ¿La abuela? Sí, la abuela, abuela sería. Doña María le decían acá. Bueno. Y ella también tiene su trayectoria. La gente la quería muchísimo porque era tan dulce, tan amorosa ella. Y estamos en una esquina tradicional de San Carlos Sud. Bueno, San Martín. Ubíquenos geográficamente dentro de lo que es la localidad. San Martín y cuál es la calle que tenemos, digamos. El 5 de mayo, 593. Y San Martín. Y este edificio, ¿se fue mejorando esta casa? Ahora sabemos que pasa a ser una cuestión histórica dentro de la localidad, ¿no? ¿Y cómo se mantiene? Y bueno, se mantiene, a ver. Cuando ellos empezaron, era una pieza y cocina. Pero después se fue agrandando. Agrandando. Y bueno, la parte vieja, ellos la fueron derrumbando. Después, este, los dos abuelos y la hija que es Selma, bueno. Ella tenía otro hermano que vivía en Villa Libertador. Y Hans, que era el más chico, se ahogó justamente allá en Villa Libertador, en uno de esos arroyos. Así que quedaron dos hermanos. ¡Gracias!